Un escucho antena preciosa, de verdad. Alguna lejos. Un escucho antena preciosa, de verdad. 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 Donde libre es el vuelo, para ir a conmigo, ay amor, me quedo contigo, si me basta de ti, entre tu y mi sirena, que yo sin ella, soy un hombre perdido, ay amor. Para ir a conmigo. 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 Para ir. Para ir a conmigo. Para ir a conmigo.